Está susceptible, doctor, me parece. Vamos a ver cómo está cáncer, pero ahora comenzamos por Aries, que en el amor y en la salud están de 10 y le tienen que jugar los arianos al 44 en la cárcel. Vamos con los taurinos, que en el amor, ahí, a portarse quietos, ¿eh? Y en la salud, incertidumbre, le tienen que jugar al 65, el cazador. Geminianos, en el amor, para Traki. En la salud, excelente, le tienen que jugar al 82. La pelea. Pasamos con los próximos tres signos. Una vez el doctor, ¡uh! Con razón, doctor, está susceptible. En el amor y la salud está para atrás. ¿Cómo no va a estar susceptible así? Me cae mal todo. Hermano, claro, por eso se aprovechan de mí. Me es embólico. Encienda una luz en su vida, juegue el 85, la linterna. Vamos con el Leo. Leo, amor, excelente. En la salud, incertidumbre, corta la bocha. El 80, a jugarle. Vamos con los Virgos. En el Virgo, incertidumbre. En el amor, salud. No, en el amor, ahí, a portarse bien. En la salud, incertidumbre. Ramera, el 78, le tienen que jugar los Virgos. Bien, ya lo juego. Vamos con los Librianos, que en el amor están para Traki. En la salud, están muy bien. Y le tienen que jugar el 59, que es la planta. ¿Cómo les va a los Scorpianos? A ver, Scorpio, en el amor, a portarse quietos. En la salud, muy bien. El 28 tienen que jugar, que es el cerro. El cerro al arroz. Sagitaria, nos va a ver, Marianita. A ver. En el amor, portate quieta. Portate ahí, estate quieta. En la salud, ahí también. También, sí, estabas un poquito enfermita. Y le tenés que jugar al perro. Mirá vos, el perro. Mirá vos, qué bueno. Mirá si le pegás al perro. No, no, no le voy a jugar. Si le pega. Si le puede, si le pega. Si le puede jugar y si le pega al perro. Mirá, claro, le puede pegar al perro. Caprencornio, en el amor, incertidumbre. En la salud, muy bien. Y le tiene que jugar al 79, que es el ladrón. Pasamos ahora a los acuarianos, que están muy bien en el amor. En el amor, excelente. En la salud, incertidumbre. Y le tienen que jugar al llanto. Al llanto. Y Pisis, a ver, la vaquita. En el amor, portate quieto, porque parece que estás ahí. Estás neutro. Estás por ser echado en cualquier momento. En la salud, estás ahí también. Tenés que ir al médico. ¿Y a quién le juego? Y comportate como un soldado, vaca. Muy bien. Al dos, el soldadazo. Ahí está. Muy bien. Muy bien.